La provincia de Granma apuesta por la siembra de alimentos en todas las áreas posibles. Sus principales polos productivos hablan de aprovechamiento de grandes extensiones de tierra para la producción de viandas, frutales y la cría de animales. Tanto cooperativas como unidades estatales asumen el reto de satisfacer cada vez más las necesidades de la población al acudir a los mercados. Así lo comprobó durante su recorrido por tres municipios granmenses el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura. Jiguaní, Cautocristo y Bayamo mostraron desde la agricultura no solo lo alcanzado sino las grandes exigencias que aún faltan por lograr teniendo en la mira la sustitución de importaciones. Uno de los mejores ejemplos es el polo productivo Jatía la Yaya del municipio de Jiguaní con unas 700 hectáreas y buena parte bajo sistemas de riego, incluidas máquinas Fregat conocidas por la eficiencia y el alcance en la irrigación de los suelos. Machado Ventura visitó el Centro Multiplicador Cunícula de la empresa Pecuaria 14 de junio con casi 200 animales, la Granja Santa Úrsula de la genética Manuel Fajardo donde se evalúan para la inseminación los futuros sementales de la raza Cebu e intercambió con productores porcinos que producen alrededor de 150 toneladas de carne anualmente. El dirigente partidista recorrió áreas del polo productivo Cautillo en Bayamo donde están ubicadas varias cooperativas, el nuevo centro de entomófagos y entomopatógenos de la empresa Rosera Fernando Echenique, una planta que entrará en funcionamiento próximamente para el beneficio de granos, especialmente frijol y maíz perteneciente a la empresa José Manuel Capote Sosa y la fábrica de tabacos que se construye en la capital granmense para finales de año. Acompañado de las máximas autoridades de Granma, el segundo secretario del Comité Central del Partido conoció en áreas del polo productivo Mártires de Artemisa detalles sobre la siembra de diferentes variedades de maíz de mayores rendimientos, el plátano estradenso y otros cultivos. La cría de búfalos y la ceba de toros son ramas de la ganadería consolidadas en el municipio de Cautocristo, especialmente en la empresa pecuaria Roberto Esteves Ruz y así fue explicado a los integrantes de la comitiva. Machado Ventura conversó con los campesinos líderes en el novedoso proyecto de la cadena de valor del pollo que incluye desde las incubadoras hasta la comercialización. Finalmente, tuvo lugar un encuentro con autoridades del sistema de la agricultura donde se dieron a conocer no solo los avances en la última etapa, sino lo que es más importante, nuevas estrategias para acercar mayor cantidad de alimentos a la población. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.